La visión centralista y autoritaria del mando que tiene el presidente electo Andrés Manuel López Obrador es un riesgo para el país ante el que todos los mexicanos debemos estar alertas, advirtió la periodista Beatriz Pagés durante la presentación del libro Humberto Romero Pérez, Los dos Adolfos. La idea de eliminar a los delegados federales y sustituirlos con coordinadores estatales con facultades para ordenar, exigir y vigilar programas de gobierno representa una amenaza a la soberanía de los estados, al federalismo y convierte a los gobernadores en meros gerentes. Ya sabemos que López Obrador ganó con más del 50% de la votación, pero aquí el problema es que lo que viene puede tratarse un gobierno que concentre excesivamente poder. Se quedó con todo el Congreso Federal, Morena se quedó con la mayor parte de los congresos estatales y tenemos como futuro presidente a un hombre que tiene una visión muy autoritaria del poder, de tal manera que en este momento el PRI debería de estarse preparando precisamente para evitar o para contrarrestar esa centralización y esa visión autoritaria, porque lo que puede suceder es aprovechar esa mayoría en el Congreso para poder redactar y aprobar una nueva constitución con una visión muy personalista y eso sería muy delicado para el país. Entonces, si el PRI no existe y si tampoco existe el resto de la oposición, ¿qué va a suceder con la democracia en México? Son reflexiones que nos tenemos que hacer. La importancia de esas reflexiones indicó es que el 1 de julio el 53% de los electores votaron por un candidato que ofreció encabezar el cambio más radical de todos los tiempos y que Andrés Manuel López Obrador ha bautizado como la Cuarta Transformación, un movimiento tan importante como lo fue la independencia, la reforma y la revolución. Nos preocupa mucho porque todavía no hay una visión clara, no a pesar de que ya nombraron al coordinador de medios de comunicación y que sabemos que todo va a estar concentrado, todas las decisiones en materia de política de medios va a estar concentrado en presidencia de la República. Eso a los medios nos preocupa profundamente, porque entonces ¿qué es lo que debemos esperar? Que el próximo presidente de México diga a qué medios dar la información o a qué medios no, de acuerdo al ánimo o a la simpatía personal del presidente con esos medios. Los medios de comunicación en México estamos acostumbrados ya a la libertad y me parece que es una conquista muy legítima que no podemos perder, de tal manera que si esta concentración va a significar un retroceso, esto es parte del serio atentado a la democracia. Mucho cuidado, pero todavía estamos esperando que nos diga el próximo presidente cuál va a ser la relación con los medios. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.